Como siempre me encuentro recorriendo las mejores comunidades, las comunidades que se están construyendo, las comunidades que tienen precios de oportunidad. En esta ocasión me encuentro en Winter Garden porque quiero traerles esta información y toda la información que pueda de todas las comunidades que se están construyendo en la Florida Central para nuestro seminario que vamos a tener el 21 de octubre en Hain City. Recordándoles que les puedo ayudar a comprar su casa, tener su casa, hacer realidad el sueño americano en cualquier parte de la Florida Central y por esa razón estoy buscando lo mejor, lo mejor para usted y para su familia para que usted le saque ese día todo el provecho y usted se lleve la mejor información, sepa exactamente cuál es su capacidad de compra. Recuerde la cita, es el sábado 21 de octubre y lo vamos a realizar en Hain City y el lender va a estar presente ayudándoles para conocer exactamente cómo está su capacidad financiera. Si quiere registrar el seminario, envíenos su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y yo quiero que usted tenga su casa antes de Dance Giving si Dios quiere, amén.